Aislin Derbez super sexy, se vuelve la envidia de Instagram, foto, efe después de ser criticada por una fotografía en la que aparece posando a la orilla de un río, Aislin Derbez hoy se ve más sexy que nunca. Aislin Derbez se ve muy tosca. Y, si parece vato, tienen músculos de hombre, no se ve linda, fueron algunos comentarios que le escribieron por esta foto, afortunadamente, Aislin Derbez es muy querida y muchos de sus fans la defendieron, supongo que ella es una mujer con mucha seguridad pero que tal si les toca decírselo a alguien con baja autoestima o en un mal momento. Si saben el impacto que una palabra puede crear en una persona, ella es guapísima. Una hermosa mamá y esposa, ¿por qué mofarse de alguien que se muestra tal cual? Es para aplaudir, escribió una persona. Lee también, Aislin Derbez le hace un fuerte reclamo a su padre sobre su infancia y efectivamente, Aislin se ve cada día más hermosa en su faceta como madre y aunque toda la atención está sobre su linda familia. Ya que, fotos de ella junto a su esposo Mauricio Ockman y su hija Kailani han invadido las redes sociales, la actriz les recordó a sus más de 5 millones y medio de seguidores en Instagram que es una mujer hermosa y muy sexy. La muestra de ello fue que publicó una imagen donde aparece semidesnuda. La foto fue tomada en Tepoztlán, uno de los pueblos mágicos de México, y ella está posando en un bello paisaje y viste solo un chal abierto que dejó al descubierto sus atributos y su abdomen plano, lo que volvió locos a sus fans. Lee también, Aislin Derbez no bautizará a Kailani y Mauricio Ockman da sus poderosos motivos como era de esperarse, la sensual imagen causó furor y hasta el momento ya tiene más de 400.000, me gusta, y cientos de comentarios que alaban la belleza de la actriz, mira la foto tú misma. ¡Gracias!